Hoy se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Por este motivo, el Ayuntamiento de Almería lleva a cabo con la Asociación de Sordos de Almería, ASOAL, la instalación de una carpa en la Rambla Federico García Lorca. Con objeto de difundir el lenguaje de signos y que los almerienses lo conozcan, la concejala de Asuntos Sociales, Pilar Ortega, ha invitado a todos los ciudadanos a participar. Y con motivo del Día Internacional de Personas con Discapacidad, pues estamos aquí en la Rambla, invitamos a todos los ciudadanos de Almería que pasen, que conozcan lo que es esta asociación y el trabajo que hacen para todos los asociados sordos. En la carpa se desarrollan cuatro talleres, de lengua de signos en español, sordoceguera o expresión corporal. Por su parte, el presidente de ASOAL, Javier Baños, destaca que este acto se realiza para que entre las personas sordas se difunda esta discapacidad. Nuestro objetivo principal, al ser el Día Internacional de la Discapacidad, intentar hacer un acto para que las personas sordas y la comunidad sorda en general se difunda a toda la sociedad. La carpa está situada en la avenida Federico García Lorca y permanece abierta hasta las dos de la tarde.